Hola mamá, yo soy Víctor Ruiz, es el que ha estado en época, el que yo le di la voz a su final. Y estamos aquí como... También tenemos a quien viene con nosotros, el Oswando, que es su hogar. ¡A veros! ¡Ey! ¡Así! ¡A veros! ¡A veros! ¡Ya se suena! Los amigos, de repente, han sido bastante parte de la serie, de alguna manera no sé cómo dirían los que dicen, pero, por la cual, junto a un poquito de parte, en Puerto B, en la cocina de partes, y no pudieron finir qué serie los que hicieron el día de ayer. Bueno, ahora estamos presentándose con algunos de los que les he hecho, ya que hemos dado más bien los otros, y a mí no ha llegado, que no han llegado, que no han llegado, que no han llegado, que no han llegado, y bueno, los de los que les he hecho, mis compañeros. ¡¿Cómo están?! Hola, mi nombre es Oswando Marlínez, y en la palabra de esta lanza, me abrió hasta hoy. Quiero darles el video así como... Mirá lo que pasa, pero no sale. No te vuelves de canto, no me gusta. ¡Oye, tú! ¡Dame mi catona! ¡Oye! 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 Bueno, yo he puesto el personaje, yo también participé en las toas, y el personaje que hice yo, se llama Natakush, y bueno, les puedo contar que en un principio, lo he hecho en este personaje, pero si explicaron ya la historia, o no nos lo ocurran en la noche, que es un personaje, que finalmente era mujer, y luego, porque sí, porque se plantan los cuerpos de otros, entonces... Entonces, mi computador de trabajo va a ser una característica, pero creo que creo que es muy triste, y como si fue una de las 10 estupes, es una de las 10, que es la muerte de la canción. ¡Aaah! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Yo creo que es muy bien, honestamente, la guadrilla, la grabamos a hacer otra rata, en el que, no recuerdo cómo era interesante, pero bueno, yo creo que al rato vamos a poder apreciar en la sala de producción, porque al rato, la repetición del obra de nuevo, entonces, al rato pueden acompañarnos, en la sala de producción, generalmente, en el que fue el trabajo que hicimos, pero también está Omar Cero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se hace la cámara? ¡Bien! Yo, en este proyecto, de Tumaca, 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 y en su cara, como, la mujer no se ha ido a la educación. ¡Dumaca! 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 ¿Se lo miro aquí? ¿Ya se han visto Cartoon leotras? ¡Siiii! Hay una... una película que se llama Movimiento Cartoon. ¡Siiii! y se... se lo puede comentar. ¿Qué te gustaría hacer? ¡Movimiento Cartoon! ¡Solo con Cartoon leotras! y ahora está bebiendo boguitas agujas los Bueno, ahora en la próxima telecomercial es la marca que se llama Vassel y luego, ¿vamos hacer una ceja de las fiestas? ¿Vamos a escuchar? Sí. Y el comercial es más en el barco. ¿Vamos a hacer una ceja de las fiestas? Es una ceja de las fiestas, ¿eh? ¿Vamos a hacer una ceja de las fiestas? Ah, que es la ceja de los fiestas, ¿no? Nueva fiestas, aquí es la parte de las fiestas. ¿Cuáles son las fiestas? ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! Alguna vez, no lo vaya a matar, pero alguna vez también hice una caricatura de Michelle Lovett que se llama Kappa Maiki. Sí. Ah, sí, Kappa Maiki, sí. Sí. ¿Tiene la reacción? Sí. Oye, sí. Y él había así, pero teníamos un tío lunes, con las páginas cuando estás haciendo. ¡Aaaaaah! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Capa máxima Eseeeeh... Por ejemplo, este cliente no grabó ninguno Casi cada actor grabó todos los ángeles de su computadora Le mandaron los autos, los que estaban a la pública Porque hay muchos actores que le están regados por todo la pública Entonces para este proyecto lo mandaron los hotos Y llegó con la mesa de la película Entonces le necesitamos tomar el cámara para pasar la película Para todos los que me quieran ver ¿Aquí va a ser el señor? ¿Como a hacer el asalto en la sala de presiones? ¿Alguna pregunta que me quieren hacer? ¿Alguno de mis compañeros? ¿Algo? ¿Algo? ¿Algo que va a ser? ¿Algo que va a ser? Bueno, ayer presentamos también el capítulo 1 de Sebastián Cueyes y vamos a presentar la repetición de la hora 2 que ya creo también terminada Por ejemplo, en el capítulo 1 tuvimos a las voces originales de Yukito y Toya que son... Y el... 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 Pongos... Y el... Gracias.